Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, presentamos Hora de Noticias, edición central. Con el show de cachureos municipio angolino inicia programa de actividades de verano dos mil quince. Profesora Angolina accidentada el sábado veinticuatro de enero requiere con urgencia dadores de sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias, las informaciones que ha preparado el departamento de prensa a través de Canal Cinco Televisión. Comenzamos de inmediato a desarrollar las principales informaciones. Luego del éxito obtenido en el Festival Brotes de Chile, la municipalidad de Angol continúa con un nutrido programa de actividades para seguir disfrutando de este verano dos mil quince, los que fueron anunciados en la mañana de este martes. A través de una conferencia de prensa desarrollada en la sala de sesiones de la municipalidad de Angol, que estuvo encabezada por la primera autoridad comunal Obdulio Valdebenito, fue anunciado el programa de actividades de verano dos mil quince. Enseguida decirles que estoy aquí acompañado de representantes de los distintos departamentos de la juventud, de la OPD, del deporte, de organizaciones sociales, porque se dice de que después del brote de Chile, como que Angol se muere. Y nosotros pensamos de verdad que después del brote de Chile viene el despertar de todas las actividades que se desarrollan en el transcurso de los meses de enero y febrero. Por eso es que tenemos un nutrido programa de actividades recreativas, el día de los enamorados. Y para eso le vamos a traer a una persona, no es cierto, que canta muy bien, canta al amor, que es el doble de Marc Anthony. Ya, así que van a estar disfrutando ahí, esta actividad se va a desarrollar en la plaza de armas, siete fundaciones de nuestra ciudad. El jueves seis de febrero se van a elegir la reina de las piscinas, aquí en Angol, y podemos apreciarlo aquí mismo, tenemos muchas bellezas, ¿no? Y por lo tanto vamos a elegir a esa reina. Y el sábado 28 de febrero tenemos contemplado el cierre de todas las actividades de verano y estamos buscando un conjunto, un grupo que realmente sea bueno, que les guste, para que todos en el parque nos encontremos allá, vibrando a los compases de la orquesta o del grupo que, como digo, en estos minutos estamos ya tratando de definir. La Oficina de Protección de Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes, OPD Angol, anunció las actividades proyectadas por este programa que inicia el domingo uno de febrero con la presentación del destacado programa infantil Cachureos, esto es a las veintiuna horas en el parque Escuela Normal. Elizabeth Manríquez, coordinadora de la OPD, se refiere a este evento musical que los niños y la familia en general podrá disfrutar. El primero de febrero en la Oficina de Protección de Derecho a la Infancia, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Angol, estaremos participando del show familiar de Cachureo, sabemos que todos los niños tienen derecho a participar y a disfrutar de actividades artísticas y culturales, por lo tanto está dentro del marco de la Convención de los Derechos del Niño y que es una actividad netamente familiar. Posteriormente, el día miércoles 4 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, habrá un trekking a la Piedra Mesa con los niños de las escuelas de verano. Todas las escuelas de verano están invitados, salidas desde el sector La Beta. Posteriormente, como Oficina de Protección de Derecho a la Infancia, tenemos el miércoles 11 y 12 de febrero todo el día un pintado de murales en Dideco Angol. Y finalmente, el viernes 13 de febrero, a partir de las 19 horas, vamos a tener una bicicleta familiar que se denomina Dale color con tu bicicleta, salida de la Plaza Siete Fundación en conjunto con la Oficina Municipal de Deportes. En tanto, Claudia Coñupán, encargada del área municipal de deportes, indicó la calendarización de actividades que comienza en febrero con el segundo campeonato de básquetbol Copa Hernán Cabrera. Tenemos el segundo campeonato de básquetbol damas y varones, la Copa Hernán Cabreras, también viene el campeonato de los barrios número 65, ya quiero hacer bastante importancia este campeonato porque la inauguración que va a ser el día 9 de febrero, va a ser con bombos y platillos, están todos cordialmente invitados, la idea es que sea que venga esta, digamos, familia, queremos recuperar lo que era antes el campeonato de los barrios. También está el campeonato de fútbol damas, que este va a ser también originado en el balneario La Peta. Competencia de mountain bike, que va a ser en el sector estero de las minas, Eclice de Ducasa, ya, el voleibol dupla arena, la cicleta familiar, va a haber también una corrida familiar nocturna y el fútbol de ambas calles y finalmente vamos a terminar con una zumba fiesta donde se van a hacer, se va a presentar a los cinco monitores de zumba que van a trabajar en la comuna de Angol. Por su parte, el encargado de la oficina municipal de la Juventud, Jaime Castro Colimil, destacó las alianzas estratégicas que se han formado con actividades como la Universidad de la Frontera para llevar a cabo importantes actividades. Además, informó acerca de la agenda programada para esta época estival. No podemos quedarnos fuera de las permanentes actividades de voluntariado que hacen y que promocionan la oficina municipal de la Juventud. En este sentido, mencionar que el viernes 6 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, vamos, la meta es llevar 45 voluntarios a el sector de Río Arcadia a limpiar, a recuperar y generar, no cierto, una actividad que aporte a la construcción de una conciencia del medio ambiente, no tan solo a los jóvenes, sino que también para toda la comunidad. Seguimos al otro día, después del viernes, el día sábado ya tenemos un, el ya conocido Rap Fest, que es el concierto, un festival de rap, donde contamos con artistas de carácter nacional. Es eso, el día sábado, a partir de las 15 horas, en la parte, en la etapa 1 del parque con la normal, estamos allí toda la tarde, digamos, con música rap. También hemos querido dar un espacio a los nostálgicos, a aquellos jóvenes ya un poco con mayor edad, que son fanáticos de las cartas, de los naipes, con un campeonato que hemos denominado mitos y leyendas. Son un campeonato, sabemos que hay mucha gente aficionada a esta actividad, así que vamos a estar en el parque con la normal, el día jueves 12 de febrero, a partir de las 5 de la tarde. Y en otro ámbito de la información, Andrea Wormald, San Wixa, profesora angolina que desempeña funciones en el Liceo Comercial de Angol, tuvo un accidente en motocicleta, en Licanray. Esto fue el sábado 24 de enero. Ella viajaba junto a su pareja, pero inspector de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles, el que lamentablemente perdió la vida en el lugar. Debido a la gravedad de sus lesiones, su estado de salud es grave y se requiere con urgencia de adores de sangre. El trágico accidente ocurrió el sábado 24 de enero en Licanray, momento en el que perdió la vida su pareja, Felipe Heredia Allende, de 30 años, inspector de la PDI de Los Ángeles, luego de colisionar frontalmente con una camioneta 4x4. En aquella motocicleta también viajaba la profesora angolina Andrea Wormald Sandoval, de 27 años, que se encuentra en un delicado estado de salud en el Hospital Regional de Temuco. Marisabel Ríoseco Sangüesa, orientadora del Liceo Comercial, entidad educativa en la que se desempeña Andrea, señala que se ha gestionado la salida de un bus particular para trasladar a 45 personas a Temuco y así poder donar sangre. El viaje está programado para el jueves 29 de enero a las seis de la mañana y se solicita el apoyo de la comunidad angolina. Todavía su situación de salud es muy delicada y para eso estamos coordinando poder traer, cierto, o motivar a las personas que puedan donar sangre para ella, la comuna de Temuco, verdad, y para ello pudimos gestionar un bus para 46 personas que estaría dispuesto a viajar a Temuco el día jueves a las seis de la mañana y solicitamos a todas las personas que pudieran ser donantes, vale decir, que no hayan tenido alguna enfermedad como hepatitis, verdad, tatuaje reciente, hablemos de seis meses, que no tengan piercing, tampoco reciente, podrían ser donantes, eventuales donantes, verdad, trae un cuestionario que en el mismo banco de sangre le aplica. Para nosotros es muy importante que todos los voluntarios se puedan acercar acá al establecimiento a conversar conmigo para hacer una nómina oficial seria y responsable de las personas que pudieran viajar el día jueves en este bus que gestionó el establecimiento con bus en Moncada y que pudiéramos ir en ayuda de nuestra colega, verdad, para colaborar con su estado de salud. La verdad es que el bus tiene capacidad de 46 personas, así que si lo pudiéramos llevar completo sería lo ideal. Cualquier grupo universal sirve, porque tengo entendido que los que solamente ocupan para tener reserva no es que vaya a ir directa, digamos, la donación hacia ella, sino que los bancos de sangre se van nutriendo y lo que ocuparon lo van reemplazando y así para ella u otra persona. Y el alcalde de Angolos, Dulio de Benito Burgos, se refirió a supuestos trascendidos que dicen relación con el eventual traslado del cuadro negro del regimiento Úseres hacia Quilpue, que va a ser presente que esta información no tiene carácter de oficial. En forma extraoficial es sabido de que habría una intención de trasladar el cuadro negro desde nuestra ciudad hasta la de Quilpue, seguramente obedeciendo instrucciones del mando superior, creo. Indudablemente que como no es una información oficial, por tanto fidedigna, sí yo me atrevería a adelantar un juicio y que dice relación con que sería altamente inconveniente que así ocurriese, puesto que significaría que le llevan o le llevarían el alma al regimiento Úseres y el corazón a todos los angolinos. Yo de verdad creo que solamente es una información que no tiene hasta el momento fundamentos para que uno pueda pensar que así va a ser. Pero que si realmente así fuese, no cabe duda que toda la comunidad angolina se pondría de pie para proteger, para impedir que una institución como es el cuadro verde, el cuadro negro, que lleva más de 80 años haciendo su labor al interior de nuestro regimiento de caballería blindada Úseres, del general José Miguel Carrera. Si fuese así, uno pensaría de que el ejército tiene las capacidades en todo orden de cosas, en personal, en cabalgadura, para que pudiesen también conformar otro cuadro, ya sea negro, celeste o de cualquier color, pero que no pudiese significar el sacar el cuadro negro desde la ciudad de Angol, donde va el cuadro negro y que recorre gran parte del país, llevan ellos presente también el nombre de la ciudad de Angol. Porque no cabe duda que aquí, en esta hermosa ciudad, viven con una perfecta simbiosis el regimiento y la ciudadanía. Y eso, si así se concretara, por supuesto que nos doldría mucho. Y estaríamos dispuestos a hacer todo lo posible y lo imposible para que esto no ocurriera. Como hablamos en este momento en el ámbito de las especulaciones, simplemente yo digo que esto no puede ser. Creo firmemente en la sensatez del alto mando para que no tomase una decisión como la que en este momento se rumorea por toda la ciudad de Angol. Revisando noticias, revisando informaciones aquí en Canal 5 Televisión. Fidelina Cáceres Benítez, comerciante en Colina establecida hace muchos años, con su kiosco ubicado en calle La Vaca, a un costado del supermercado de la Herradura en Angol, reclama el arreglo total de su local, luego de que un conductor imprudente lo chocara de frente. En primera instancia, éste excedió a la fuga, pero luego fue detenido por carabineros. Un auto, me llamaron, el terminal aquí me llamó en guardia y me dice que está todo ese tiramilicio para las 4 de la mañana, yo estaba en mi casa cuando tomé la llamada. Y vine y estaban todos los tiramilicios y me trajeron que tomaron los datos. Y tomaron los datos, pero ya tenían ellos eso, porque el joven que me atropelló mi auto se arrancó. Y lo encontraron al otro día, lo encontraron en la tarde. En la tarde lo encontraron y ahí le tomaron los datos, o sea... Ya estaba todo listo de carabineros. ¿Ya viene ya? Que yo necesito un kiosco nuevo nomás. Necesito un kiosco nuevo porque hace no se vio que estoy perdiendo de carabineros. Bueno, yo lo que deseo de que me pague todos los daños, todos los daños. Hay una vitrina que también me la quebró, 200.000 me vale la vitrina. Y yo quiero todos mis daños que me han hecho. Y el 6 de febrero próximo, la comuna de Ercilla está pronta a cumplir 130 años de vida. Y en ese marco, también se avecina la próxima versión del Festival de la Ciliza. Evento totalmente gratuito que se desarrollará en la Plaza de Armas los días 5 y 6 de febrero. El alcalde de esa comuna, José Bilogrón, anticipó que la parrilla musical para ese evento contempla artistas tales como La Noche, Los Atletas de la Risa y Luis Dimas, entre otros. Bueno, sí, precisamente estamos de aniversario el día 6 de febrero. Estamos cumpliendo 130 años de vida, en la cual quiero desearle a toda la comunidad un muy buen pasar, que dentro de estas actividades aniversario la pasen realmente espectacular. Tenemos, bueno, señalarle a todos ustedes e invitar a los angolinos a participar del Festival de la Voz, el Festival Las Cerezas de Ercilla, que se estaría realizando el día 5 y 6 de febrero en nuestra Plaza de Armas. Y por lo tanto este va a ser un festival al aire libre, gratis para toda la gente. Y tenemos una muy buena parrilla programática para esos días. Es decir, tenemos a dos grandes humoristas que han estado en Viña del Mar y uno nuevo que va a estar como Filomeno, Los Atletas de la Risa, va a estar Simona y Romero, Banda Tropical, va a estar la noche y va a estar uno de los grandes de antaño, de la nueva ola, como es Luis Dima. Así que mucha actividad va a haber esa noche ahí y, bueno, más la competencia, la competencia de artistas nacionales y que le dan el toque especial a este gran Festival de la Voz de Ercilla. Pero también tenemos otro tipo de actividades. Bueno, el día 4 de febrero tenemos ahí el acto aniversario de nuestro pueblo. Se invita la banda instrumental del Regimiento Usares de Angol. Está una unidad de formación del Regimiento Victoria. Vienen los marinos de Talcahuano y una unidad de formación de carabineros de Chile que viene de Temuco. Así que más el desfile de las instituciones que son propias de nuestro pueblo y que fueron parte de la identidad de Ercilla. Y cientos de personas se dieron cita para degustar y disfrutar del segundo Festival de la Tortilla de Angol, organizado por la agrupación catalanómica Sabores de Angol, que se desarrolló en el recinto Sama de nuestra ciudad. Sergio Paredes, concejal de la comuna, compartió con los asistentes en este evento criollo. Bueno, la idea es de poder estar aquí en lo que es este Festival de la Tortilla, acompañando como autoridad pública, como concejal de la comuna de Angol, porque eso es lo que nos ha pedido la gente. No tan solo estar también, sino que poder apoyar todas estas gestiones, estas iniciativas, que también le dan otro plus a la comuna de Angol, porque así nosotros tenemos muchas actividades durante el verano, enero, febrero. Viene el Festival del Tomate, el Festival de la Tortilla, como lo tenemos ahora. Viene también el Festival del Merquén, viene el Festival del Choclo, viene también el Festival de la Castaña. Entonces son distintas actividades. Y como concejal de la comuna de Angol, por supuesto que me siento muy contento de poder participar de esta actividad. Estamos comenzando el verano y lo cierto es que estas actividades hay que promocionarlas, hay que estar allí porque nuestra gente queremos que le vaya bien. También ellos hacen una tremenda inversión y por supuesto que para que nuestra gente los pueda acompañar, ellos brindan lo mejor de todos ellos para que así Angol tenga un punto distinto. Y es por eso que usted encuentra distintos platos aquí en esta verdadera muestra gastronómica, en este Festival de la Tortilla y que es su segunda versión. Y es por eso que como concejal de la comuna de Angol me siento identificado y partícipe de esta idea. Así que por lo tanto los apoyo y es por eso que también vengo como autoridad pública, como concejal de la comuna, acompañarlo y apoyarlo en toda su gestión. Y bien, con esta información estamos llegando ya al término de estas noticias. Gracias por vuestra asintoría. La invitación es para que usted permanezca con nosotros. Es todo, gracias. Con el alto auspicio de Lipi Gas, el gas de los angolinos. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Hemos presentado Hora de Noticias, edición central.